Con corazón contento y cusante el gaitero Instrumento grande y juez, cusador a los guerreros Ay, con corazón contento y cusante el gaitero Me rodan a mi casa, cusador a los creadores Corazón nos padecía el amor A veintillón y nos puma el ciro Es un país y salvador Ningún gaita sabroso nos ha invitado a la vez Con alegría, toda la vida, gracias por su amor Mi corazón nos padecía el amor A veintillón y nos puma el ciro Es un país y salvador Ningún gaita sabroso nos ha invitado a la vez Con alegría, toda la vida, gracias por su amor Si vota sin ti curioso, de alegría conostín Nos quedé un nuevo noticio, de esa quita me tapaba Si vota sin ti curioso, de alegría conostín Aceptarles de movida, vamos por cosas Y de este corazón, mitad deseaba Ven y yo, de los maestros Es un país y salvador Ningún gaita sabroso nos ha invitado a la vez Con alegría, toda la vida, gracias por su amor Mi corazón, mitad deseaba Ven y yo, de los maestros Es un país y salvador Ningún gaita sabroso nos ha invitado a la vez Con alegría, toda la vida, gracias por su amor Paso en amor Y yo, de los maestros Su gracia y su fortaleza Tampón para nosotros Y yo, de los maestros Y alabar ¡Eso! 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 Con alegría, toda la vida, gracias por su amor Descortemos por su amor ¡Eso! 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 ¡Gracias!